Lo primero de todo, dirás, ¿qué hace un español hablando del fútbol mexicano, de la selección, su situación actual y de lo que ocurrió el día de ayer de la derrota de México contra Argentina? Yo te pido que por favor te quedes aquí y escuches todo lo que tengo que decir. Porque ayer vimos una derrota 0-2, que ganó Argentina, bueno, 2-0, ganó Argentina a México en el partido de ayer de la Copa del Mundo. Era un partido en el que México, para mí, se la jugaba todo o nada, por mucho que todavía en el último partido tenga opciones. También es por un tema de imagen que tenía que dar la selección de México. Voy primero a analizar lo que fue el partido de ayer, pero luego también ya hablar un poco del fútbol mexicano y su problema. Muchos dicen el Tata Martino, otros dicen los jugadores, otros dicen Federación, otros dicen la corrupción y, bueno, primero el partido de ayer. Se planteó con una línea de 5, que yo creo que era lo correcto y lo idóneo y se estuvo haciendo a la perfección, porque toda la primera mitad se consiguió al final llegar 0-0, teniendo más llegadas de peligro por parte de México que de Argentina. Y muchos dirán, pero si Argentina tuvo el balón, ya, bueno, sí, tuvo el balón Argentina, pero moviéndolo de un lado a otro, sin poner en aprietos como tal a Ochoa. Solo hubo una de un libre directo de Argentina que, porque despejó mal Ochoa. Pero México tuvo la llegada más peligrosa, sobre todo con ese libre directo de Alexis Vega, que hizo un parado en el Divo Martínez. Pero la primera parte fue así, tal cual el guión estaba escrito, lo que diría el Tata Martino, lo que diría México. Segunda mitad, incomprensible lo que es que Héctor Herrera siguiera en el campo, para mí fue el peor el día de ayer. Y de hecho creo que es el único del once que no me gustó, porque el resto de los del once me gustaron. Incluso Guardado me estaba gustando, lástima la lesión de Guardado. Pero el resto me gustó, en menor medida a lo mejor de la línea defensiva, Néstor Araujo, pero en general todos bien, del once. El problema fue con ese gol, con un error de Herrera, que se nota que no es pivote, se nota que es un medio centro, no es un contención natural, que ahí Echson Álvarez no hubiera tenido ese error lo más seguro, de dejar a Messi libre dos segundos. Te despistas un momento y Messi te hace un golazo como el que hizo. Luego, vinieron cambios incomprensibles, quitas a Lozano, quitas a Vega, no metes a Henry Martín, no metes a Funes Mori, otro delantero, no metes a Orbelín para que te suba balones arriba, que en el centro campambio Orbelín me hubiera encantado. No sé, hay cosas que no se hicieron bien y yo creo que ese gol descolocó al Tata Martino por completo. Y se fue al traste todo lo que había hecho México. Y hasta ese gol lo estaba haciendo bien. Porque ya de antes del gol, los cambios estaban viendo que lo que quería era meter a Raúl Jiménez, meter a Antuna para pasar al 4-3-3 y que Raúl Jiménez fuera el que subiera el balón. Ahora, apostó por Raúl Jiménez cuando yo creo que tenía que haber apostado por Orbelín Pineda si quieres alguien que te suba el balón. Error ahí suyo, del Tata Martino. La cosa es que la idea era esta pasar ya al 4-3-3, minuto 65. Y dos minutos antes, pues te hace Messi un golazo por un error de Héctor Herrera. Que Herrera, ya digo, en general en el partido no me gustó. Llegaba siempre tarde, lo mismo, no buscó ningún pase ofensivo y el único pase que luego buscó fue en el primer minuto y le salió fatal. No estaba bien Herrera porque no tiene ritmo de competición. Luego vino el 0-2 y el golazo rompió a Guti, le pegó un derechazo a Enzo y por la escuadra Ochoa no pudo hacer nada. En realidad no se sufrió por parte de México la defensa, pero ahí Argentina tiró de lo que es Argentina. Más que merecida la victoria. Ahora, tema de lo que yo quería hablar principalmente. Creo que México tiene un serio problema ya no a lo que es la selección. Esto va desde los jugadores, desde el seleccionador, desde la propia federación, desde algunos aficionados, pasando por cómo está la Liga MX. Todas estas cosas, que en realidad es todo lo que engloba el fútbol mexicano. Todo. Todo esto tiene que cambiar. Y urgentemente, si de verdad se quieren lograr, cosas. ¿Y por qué digo si se quieren lograr cosas? Porque sé que podéis ir de sobra. Porque el talento está. La calidad hay. Tú te vas a cualquier campo de las calles, tú vas a ver ahí a un montón de chavales con calidad. Otra cosa es que tengan oportunidades. Pero ¿cuál es el problema por mucha calidad que haya? Ah, es que el seleccionador. Puede ser un problema el seleccionador. Sí, no te digo que no. No, es que los jugadores en el campo... Sí, a veces los jugadores en el campo no plasman la idea de juego que tienen. O que deben hacer. No, es que la federación impone a jugadores... Sí, puede pasar el tema de lo de que a lo mejor a la federación imponga a los jugadores por marketing. Pero ¿no creéis que es algo más? Chicos, mentalidad. El problema del fútbol mexicano está aquí. Está en la mentalidad. La mentalidad engloba todo. Y con mentalidad también incluye a los aficionados. A los hinchas. Porque ayer leí un montón en Twitter. Antes del partido, no, el empate contra Polonia fue bueno. El empate contra Polonia fue bueno. Fue bueno. O sea, perdiendo Argentina contra Arabia Saudí. Empatas contra Polonia, un rival muy directo de tu grupo. Y dices que es un resultado bueno. No, es que se jugó muy bien contra Polonia. No. Contra Polonia no se jugó bien. Se jugó bonito. Se tuvo el balón. Pero se tuvo el balón en plan... No viéndolo de este lado, al centro. Del centro a este lado. Vuelta al centro. Atrás. Vuelta a la banda. Al centro. Nunca hacia arriba. Tener el balón, sí, es jugar bonito. Pero no es jugar bien. Si no tienes eficacia. Si no subes el balón al delantero y se intentan generar ocasiones. Que eso es lo que no hubo contra Polonia. Con lo cual, nadie me vende la moto con el... ¿Se jugó bien contra Polonia? No. Jugar bien es ser eficaz. Y luego también se puede jugar bonito y bien. Es lo que hace España. Es lo que hizo, por ejemplo, el otro día contra Costa Rica. Que sí, que fue contra Costa Rica. Que sí, 7-0 a Costa Rica. Es que es Costa Rica. Vale, sí, a Alemania también le metimos 6-0. A Alemania. Quiero decir, se puede jugar bonito y bien. Y si no puedes jugar bonito y bien, intenta jugar bien. Es siendo eficaz. Si hoy empatamos contra Argentina, también es un buen resultado. ¿De verdad vas a querer buscar el empate contra Argentina? ¿Y de verdad crees que es un buen resultado? Para luego depender ya de ti mismo en la última jornada. ¿No creéis que para no sufrir teníais que haber ganado contra Polonia? Ya son 3 puntos ahí. Que Polonia, ahora mismo, con esta victoria que consiguió ayer, tendría también 3 puntos. Pero vosotros al ganar Polonia tendríais el golaveraje. Y tendríais que ganar a Evia Sudí y ya está. La cosa es la mentalidad. ¿Qué mentalidad es esa del empate está bien? Entiendo que contra Argentina, las cosas como son, Argentina está aquí, en el fútbol. Es una de las candidatas además de este año para ganar el Mundial. Hay que ser realistas en esto. Vosotros, la realidad que tenéis ahora mismo con esta selección, por cómo se ha llevado, es muy baja en las expectativas, pero al menos por el grupo en el que os había tocado. Era pasar segundos de grupo, porque se podía más que de sobra. Y se puede todavía, pero sufriendo. Y es innecesario el sufrir de esta manera. Esto por parte de los aficionados. Mentalidad por parte del tema de la federación, que antepone el dinero a lo deportivo. Tiene una mentalidad de intentar explotar la gallina de los huevos de oro, que en este caso es la selección mexicana del fútbol, y no poner lo deportivo por delante. Y luego vienen con discursos, estamos tristes, estamos decepcionados, tenéis lo que habéis trabajado. La federación tiene lo que ha trabajado. Muchos también ahora con trabajos de la MLS, con la Federación de México, todo el organismo del fútbol mexicano, ya sea de la Liga MX y de la selección, tiene que ser por y para México. Los partidos de la selección en México. Cuando se haga un tour por fuera, entonces ya sí, que se vaya a Estados Unidos, o que se vaya a donde sea, pero los partidos de México, se jueguen en México, en el Azteca, en el Acron, donde toque, en los estadios de México, por todo México. Pero no, el dinero, vamos a llevarlo siempre a Estados Unidos. Ya no solo también de los partidos de selección. Los partidos de clubes ya también se están llevando a Estados Unidos, generalmente. Los torneos de la Liga MX, que no se fusionen con los de otra liga. Que la Liga MX tenga su Liga MX, tenga su Copa, o su Supercopa. Mentalidad por parte del seleccionador. En este caso, el Tata Martino. Realmente digo, el Tata Martino quiso renunciar, ¿eh? Después de la segunda final perdida, si mal no recuerdo, contra Estados Unidos, la federación no la dejó. Y a partir de ahí, todo cuesta abajo. Porque si no tienes un entrenador motivado, y con esto yo no digo que no sea profesional, seguro que sí está siendo profesional, y lo será hasta el último día. En esto sí que yo no lo pongo en duda, sea el Tata Martino o sea quien sea. Influye tu moral, el cómo estés. Él se quiso ir, la federación no la ha dejado. ¿Vosotros creéis que alguien que no quiere continuar va a estar a gusto y va a estar cómodo y va a poder sacar lo máximo de sí mismo y del plantel que tenga? Yo creo que no. Y luego los jugadores. ¿No es que es culpa de los jugadores? Sí, a ver, sí. Los jugadores son los que están ahí en el campo y son los que tienen que dar la cara, los que tienen que dar el resultado. Pero los jugadores sí que también veo de que lo intentan, te ponen ganas. Otra cosa es que no estén para jugar. Y ahí es donde algunos han pecado. Héctor Herrera, por ejemplo, no estaba para jugar. ¿Por qué no se ha hecho a un lado? Aunque sea que diga, no estoy para el once, más para la segunda mitad. Raúl Jiménez, por mucho que nos duela, y a mí también me duela un montón, ¿eh? ¿Por qué Raúl Jiménez no se ha hecho a un lado como, por ejemplo, sí que lo ha hecho Benzema? Benzema, el balón de oro, representando a Francia, ¿eh? Una de las favoritas a ganar el Mundial. Y se hace a un lado a Benzema. ¿Por qué Raúl Jiménez no se ha hecho a un lado y ha dejado a otros? Digo yo, ¿por qué? Porque Guardado lo intentó, pero Guardado se estaba viendo muchísimo mejor que Héctor Herrera. En 44 minutos o 43 minutos que jugó Guardado, se vio infinitamente mejor que Héctor Herrera. Porque él sí que tenía ritmo, porque él ha estado jugando con el Betis. Esta es la mentalidad que también falla por parte de los jugadores. Luego también, hablamos de mentalidad ya, la Liga MX. No hay ascensos, no hay descensos, no hay Copa MX ya, no hay Copa Libertadores. Por parte de a nivel de selección, ya es que ni hay Copa América, pero el tema de las multipropiedades. O sea, la Liga MX es una liga sin ley. Y quiero decir sin ley, porque está la UEFA y la UEFA es quien impone leyes a las ligas. Y tú tienes que acatar las leyes de la UEFA. A partir de aquí, tú puedes tener ya algunas leyes dentro de lo permitido que te da la UEFA. Pero es que en este caso es Liga MX UEFA. El no tener ascenso y descenso es ilegal. Y a la Liga MX le da igual. El tener multipropiedades en una liga es ilegal. Y les da igual a los de la Liga MX. Les da absolutamente igual. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué es lo que falla aquí? A ver, volvemos a lo mismo. Mentalidad. El tema de anteponer el dinero. Sobre todo ya con lo de las fuerzas básicas. ¿Qué pasa con las fuerzas básicas? No, vamos a dar más oportunidades a los extranjeros. Nada. Pasamos de tres jugadores extracomunitarios a tener 10. Puedes tener 10 extranjeros en el 11 sin problemas. Es que no en la plantilla. En el 11. No hace falta que estén nacionalizados. No pasa nada. No tienen que estar mínimo dos años residiendo en México y que luego se saquen la nacionalidad. No. Sino que puedes tener 10 extranjeros y más en el 11. Bravo. Luego las fuerzas básicas, lo que es la cantera. Si quieres debutar, paga. Si quieres seguir subiendo, paga. Y así todo el rato. Pagar, 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 pagar. El dinero, la mentalidad. La mentalidad, el dinero. Pero luego no. Luego cuando ya se va a llegar al primer equipo, oportunidad para el de fuera. Y no para el de dentro. Para el de casa. Y luego aún así, muchos de los de casa, ¿qué pasan? También la mentalidad. Del conformismo. Es la misma mentalidad que también tienen muchas aficionadas, que os lo he comentado al principio. El me quedo aquí porque cobro bien. Punto. No persigo mis sueños de ir a Europa. O no persigo un sueño de lo mejor, hacer crecer bien la Liga MX. No, yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque el que paga mejor, pues... La mentalidad del conformismo es lo que hay en el fútbol mexicano en todos los ámbitos. En la Liga MX, los dirigentes, muchos jugadores, muchos aficionados, tanto de equipos como de lo que es ya a nivel de selección. Conformismo también de la Federación Mexicana por el tema de cómo lo están llevando, porque te ponen obviamente esto y conformismo de eso. De todo el fútbol mexicano. La mentalidad es lo que pasa. Y por esto, aún no sois potencia en el fútbol, cuando podríais serlo. Ah, lo digo yo, estoy loco. ¿Lo dice Guardiola? Guardiola ha dicho, buah, esto del fútbol mexicano. ¿Lo dice La Volpe? La Volpe ha dicho que... Pero lo digo yo y soy un don nadie y mis palabras se las lleva el viento. Algunos sí que las van a escuchar y van a estar de acuerdo conmigo y van a aplaudir. Pero otros muchos van a decir, ¿y este qué? ¿Este españolito qué? Por favor, un poco más de objetividad y de criterio. Y de preocuparos de verdad por lo que está ocurriendo en vuestro fútbol. Por este deporte. Porque es que ante todo es un deporte. El fútbol es esto. El fútbol es deporte, no es negocio. Así que lo dicho, cambiad la mentalidad ya. Todos. Dirigentes, jugadores, entrenadores, aficionados. Todos.